Hola amigos, bendiciones y bienvenidos una vez más al canal. Por aquí los saluda Wanda Hernández. Hoy quiero compartir con ustedes el video tutorial de la canción Unidad en el Espíritu de New Wayne. Quiero recordarles a aquellos que aún no se suscriben a este canal que no lo piensen, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos tutoriales de este canal. Sin más amigos, vamos ya con el video tutorial. Esta canción está en la tonalidad de Re menor o Fa mayor, que es su relativa mayor, y se encuentra en 172 BPMs. La intro tiene dos partes. Primero inicia un solo de batería, o sea, comienza la batería haciendo la intro y luego entran unas trompetas y toda la banda, ¿verdad? Con la melodía de las trompetas. Les voy a mostrar la base armónica del piano, la rítmica, y también les voy a mostrar la melodía que hacen las trompetas en esta parte. Entonces, comenzamos con la armonía. Aquí tocaríamos Re menor, Do mayor, Si bemol mayor, y un La menor. Bien, si hay una persona que toque la trompeta en nuestra iglesia, o si tienen secuencias, el piano lo único que tiene que hacer es esto. Bien, esa sería la base de la intro en cuanto al piano. Ahora, si ustedes son como yo, que hacen la melodía, las trompetas, los saxón, todo eso, con el teclado, entonces, la melodía de las trompetas queda de esta forma. Para hacer esta melodía, mano derecha vamos a hacer Re, Fa, Fa, o sea, Re y Fa dos veces. Luego, haremos Re, Fa, Mi, Do y Re. ¿Ok? Re, Fa, Fa, Re, Fa, Mi, Do, Re. Y ahí tenemos la intro. En mano izquierda debemos hacer el acompañamiento en los acordes o en bajos. Entonces, haremos Re, Do, Si bemol y La. Pero tenemos que mantener la rítmica. Re, Fa, Mi, Do, Si bemol y La. Ya tenemos esto nominado, entonces, vamos a la estrofa. Aquí vamos a usar los mismos acordes que usamos en la intro. Re menor, Do mayor, Si bemol mayor y La menor. Bien, la estrofa queda de esta forma. Al cantar en el espíritu, en el lenguaje del espíritu, nos unimos en tu espíritu, somos uno en tu espíritu. Entonces aquí vamos al precoro, los mismos acordes. Re menor, do mayor, si bemol mayor y la menor. Y vamos al coro, los mismos acordes. Re menor, do mayor, si bemol mayor, la menor. Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo. Y entonces vuelve a la reintro. Bien, y luego entonces vamos al puente número uno que entra con unos cortes bien marcados. Y aquí los acordes cambian un poquito. Vamos a hacer re menor, luego haremos un si bemol mayor, sol menor y la menor. Bien. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo. Bien, luego vimos que del puente uno va directamente al coro. Y luego acá vamos a hacer el instrumental número uno. También lo hacen las trompetas, la melodía, ¿no? Y aquí los acordes son los mismos que ocupamos en el coro y en la intro. Re menor, do mayor, si bemol mayor y la menor. Bien, y este instrumental número uno suena de esta forma. Bien, ¿qué haremos acá? Mano derecha, tocaremos. Re, la, re, la. O sea, haremos esto. Bien, re, la, re, la. Re, la, do, y la. Re, la, re, la. Luego hacemos re, la otra vez. Re, la, do, y la. Bien, muy despacio. Luego vamos acá al puente dos. Aquí es muy sencillo, solamente vamos a tocar, mantener el acorde de re menor. Bien, y queda de esta forma. Vuelve al coro. Bien, luego de acá entonces vamos a hacer el instrumental número dos, que también predominan unas hermosísimas trompetas. Aquí los acordes que vamos a usar son re menor, si bemol mayor, do mayor y la menor. En la primera vuelta. En la segunda vuelta haremos re menor, si bemol mayor y la menor. Bien. Este instrumental queda de esta forma. Bien, ¿qué haremos acá? Nuestra mano izquierda. Vamos a hacer los mismos acordes que les mencioné. Re, si bemol, do y la. Primera vuelta. Segunda vuelta. Re, si bemol y la. Bien, la melodía haremos re, fa, sol, la. Esto lo haremos dos veces. Re, fa, sol, la. Re, fa, sol, la. Y luego haremos do, mi, fa, sol. Dos veces. Do, mi, fa, sol. Do, mi, fa, sol. Y luego haremos re, fa, sol, la. Y luego haremos re, fa, sol, la. Sol, fa. Si bemol y la. Muy despacio. Re, fa, sol, la. Re, fa, sol, la. Do, mi, fa, sol. Do, mi, fa, sol. Re, fa, sol, la. Re, fa, sol, la. Sol, fa, si bemol y la. Bien. Luego de que ya hacemos este instrumental, vamos a ir a la parte de el rap. En esta parte los acordes que usaremos son re menor y do mayor. Bien. Solo estos dos acordes. Y aquí el ritmo que vamos a tener que marcar queda más o menos de esta forma. Bien. Les voy a mostrar un pedacito porque realmente cantar esta parte, o sea, el rap y tocarlo con las rítmicas me hace un poquito complicado porque yo no canto tanto, ¿ok? Así que les voy a mostrar una pequeña parte de cómo quedaría el rap y con su ritmo y todo. Vamos. Espíritu Santo, crea esa unidad aquí. Quien es el cielo, tu voz se manifiesta en mí. Bien. Ya ahí entonces, cuando terminan el rap, ellos hacen como un fluir, un abierto, muy dinámico. Y aquí van a usar los mismos acordes del coro. Hacemos un re menor, luego hacemos do mayor, si bemol mayor y la menor. Bien. Entonces, luego ahí ellos vuelven al coro, pero aquí lo hacen solamente la batería y las voces. Y luego ya entra el coro con toda la banda para ir entonces al outro, a la salida, al cierre de la canción. Y aquí los acordes que vamos a usar en el outro son re menor, do mayor, si bemol mayor, do mayor otra vez, la menor y luego haremos un re menor. Y ahí termina la canción. La rítmica del outro queda de esta forma. Bien, un poquito más despacio. Amigos, espero que este video tutorial sea de mucha ayuda para ustedes, para que ustedes así puedan tocar esta canción. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios, denle pulgares arriba a este video, compártanlo, compártanlo con aquellas personas que ustedes saben que necesitan estos videos para aprender las canciones. Y así pues, los ayuda a ellos y también nos ayuda aquí a crecer en el canal. Sin más, los bendigo, les doy un abrazo fuerte desde acá y nos vemos muy pronto en el próximo video tutorial. Chau.